Colombia, de la nada a la existencia, cadáver exquisito, número 47, 29 de octubre de 2011. Que te lleve el viento que a mí te trajo, que llegue la noche, la mejor de todas las noches, que llegue la lluvia como quebrándose el cielo de mi desventura, la desventura de esperar sin cansancio, de esperar sin tregua mientras la ausencia de tus ojos lava mi pena. La ventana es el umbral de la espera, en el horizonte se ve lo que queremos pero siempre está lejos, no podemos más que mirar y contemplar para que al abrir los ojos al fin nos demos cuenta de que nosotros somos los dinosaurios. ¿Para qué esperar la victoria de otros cuando pudimos ser leyenda? Somos colombianos, santandereanos, somos malagueños, de García Rovira y nuestra bandera siempre ha sido nadaísta. De repente me inundó la tristeza, dulce melancolía, de amarla sin que ella lo supiera, y me disparé. Quizás fuimos muertos que jugaban a ser de todos lados sin contar el espacio que nos entierra. Hoy muero, mañana mi pueblo me olvida. Nunca fui de alguien, bendito sean los demonios que me acompañan. Ahora podré ir a la playa a probar los sabores del alma, sumergido entre la arena, allá en la completa oscuridad, mientras que sobre mi cabeza queda aún la ceniza de una última colilla.